El precandidato presidencial de la coalición Meade Ciudadano por México, José Antonio Meade Curibreña, aseguró esta tarde que la visión de Luis Donaldo Colosio sobre el país sigue vigente y dijo que buscará hacer una precampaña que se apegue a los principios del fallecido político sonorense. Durante un encuentro con militantes y simpatizantes del PRI en Sonora, el precandidato recordó el legado de Colosio, quien fue designado candidato presidencial para la elección de 1994 pero que murió asesinado de un balazo en la cabeza el 23 de marzo de ese año. El extituar de la SHCP agradeció el respaldo de las organizaciones presentes en el encuentro y destacó el desempeño de la gobernadora Claudia Pavlovich. Meade Curibreña llamó a la militancia tricolor a movilizarse de cara a los comicios presidenciales al advertir que no puede dejarse el país en manos de actores políticos que propongan ocurrencias. Cuestionado sobre la detención de Alejandro Gutiérrez, ex integrante del CEN del PRI y presunto operador de Manlio Fabio Beltrón es involucrado en una triangulación de recursos para las campañas electorales de 2016, el precandidato del PRI, PVEM INAH, dijo que se mantiene al pendiente del caso y externó su aprecio por el imputado. Estaremos pendientes al caso de Alejandro Gutiérrez, le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare a satisfacción, indicó el aspirante, quien aclaró que cada peso de su campaña será rendido en cuentas. Gracias por ver el video.